Podemos comenzar. Gira a la izquierda. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. En la rotonda, coja la segunda salida. Salga ahora. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Gira a la derecha. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. Salga ahora. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Gracias por ver el video. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. En la rotonda, coja la segunda salida. Salga ahora. Salga ahora. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. En la rotonda, coge la primera salida. Salga ahora. Salga. 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 Gracias por ver el video. 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 Ya está terminada.